Hola y bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy hablaremos sobre un pequeño nerf que vendrá para el aim assist en consolas, la posibilidad de personalizar totalmente los botones del mando y poder juntar varios en uno, dos nuevos hop ups que vendrán para la temporada 12 y una mira láser. Así que si quieres enterarte de todo esto te recomiendo que no te vayas del vídeo. Yo soy UnEven y esto es Noticias en Apex Legends. Y si, has oído bien. Es posible que metan un nerf al aim assist, pero no te asustes, porque no va a afectar a todos los jugadores por igual. Tal y como dijo un alto cargo de la compañía, esto solo afectará a las personas que utilicen un mando para jugar en PC, dejando intactos a las personas que jueguen en consola contra otros jugadores de consola. De todas formas, este nerf está pendiente de revisión y seguramente sea un cambio pequeño que no afecte mucho a tu puntería. También sabemos que este cambio se debe a la desventaja que supondría para un jugador de PC jugar contra un jugador de consola si se lanzasen los juegos Apex a la Next Gen con 120 fotogramas por segundo. Déjame en comentarios si notas mucho el aim assist, si lo tienes activado o desactivado y qué opinas de que vayan a cambiarlo. Sabemos que en Apex Legends una buena configuración del juego y los controles puede marcar la diferencia, pues también se habló sobre poder personalizar totalmente los botones del mando y de la posibilidad de juntar varios botones en uno solo, igual que pasa en Steam. ¿Nos dará esto a nosotros, los jugadores de consola, la posibilidad de lutear cajas y movernos a la vez como en PC? No sé, decidme qué opináis vosotros en comentarios y si sería justo que agregaran eso si nerfearan el aim assist. También se han filtrado dos hop-ups que vendrían para la temporada 12. El primero se llamaría Explosive Lover o Lanzador Explosivo y solo se podría equipar en la L-Star. Ya sabéis que cuando se habla de filtraciones nunca se puede confirmar nada al 100% porque son los desarrolladores los que tienen la última palabra, pero podemos intuir que en este hop-up agregará una especie de habilidad o munición explosiva en el arma, aumentando el daño, pero reduciendo su cadencia o creando un daño en área. Lo que tendría todo el sentido del mundo, porque ya se filtró hace unas semanas una imagen sobre este tipo de munición en el juego. Además, este hop-up seguramente venga para la temporada 12 que ya sabemos que trae una temática explosiva, con Magui como posible nueva leyenda. También se filtraron cajas de munición explosiva que podría estar relacionada con Magui, ¿o no? ¿Os imagináis que agregase lanzacohetes a los juegos y poder reventar a una squad entera que vaya en un Trident? Pero creo que eso está muy lejos todavía si es que algún día llegase a entrar en Apex Legends. Lo que sí que vería muy factible en el juego es que viniese la arma EPG de Titanfall, que ya filtraron hace mucho tiempo que podría venir, igual que hicieron con Erkar y otras armas y acabó pasando. El otro hop-up se llamará Kinetic Loader o recarga cinética, y estará disponible para la Peacekeeper, la Bolt y la Alternator. De momento, no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero dado que se llama recarga cinética, podemos intuir que será o una recarga más rápida, o que el arma se recargue con el movimiento, dado que es cinética la energía del movimiento. Así que tendremos que esperar para ver de qué trata. Y no nos olvidemos de la mira láser, tal y como pone en los archivos de Apex, se hace llamar Loot Laser Sights, que estará disponible para la P2020, la RE45, la Wigman, la Bord, la Prowler y la R99. Yo imagino que esta mira podría ayudar a disparar desde la cadera al ver el láser, que reduciese el retroceso del arma al disparar, o lo más probable, que sea la mira que ya se filtró relacionada con Crypto. Esta mira tendría la habilidad de marcar a los enemigos como el dron de Crypto durante unos segundos, y además sería de rango rojo. El inconveniente sería que el láser se puede llegar a ver y podría delatar tu posición a otros teams. Parecido con lo que sucede con Sheile la Rampart. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, y si es así dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo en el futuro. Ponme en comentarios si crees que la moción explosiva va a estar rotísima, y nos vemos a la próxima con más noticias en Apex Legends.